Muchas gracias a los expositores. Mientras vamos esperando que nos hagan llegar las inquietudes y las preguntas, Gabriela, Laura, están esperando que se acerquen con las preguntas. Yo quería ir agradeciéndoles a cada uno. Gustavo pone el acento en la complejidad de la atención en el niño en relación a... perdón, Gustavo pone el acento en la singularidad. Nos ha presentado una variedad de supuestos pensado y presentado en esas carretillas que son simbólicamente claras a la idea de lo que quiere presentar y nos deja pensando en esos supuestos en el encuentro con nuestros pacientes. Y con nuestros alumnos. María Elena pone el acento en la complejidad de la atención, especialmente en la mirada de la escuela como institución inclusiva. Y mientras la iba escuchando me surgían preguntas. ¿La escuela acoge a los nenes con estas dificultades? ¿La escuela crea condiciones conjuntamente con el equipo que trabaja con nuestros alumnos? ¿Lo mira desde la singularidad o lo mira en el colectivo? Y en la exposición de Patrick, en esta búsqueda clínica psicopedagógica, me parece que su título, el poner el foco en el niño, en el sujeto singular, y no en el nombre de la sigla, nos hace pensar nuevamente en la singularidad de los sujetos. Así que bueno, muchísimas gracias a los tres. Mientras van llegando las preguntas, desde el Departamento de Educación queremos hacerle un presente. por haber compartido sus saberes, su mañana, su sábado a la mañana, y estar ahora atentos a las preguntas y las inquietudes de todos ustedes. Para María Elena Arseno, Gustavo, para vos. Hay una pregunta muy puntual que se le hace a María Elena, si podría contar el ejemplo con el trabajo de Minecrafs, vamos a esperar contestar estas preguntas y cualquier cosa María Elena, con la persona que lo preguntó, se quedaría un ratitito porque es muy puntual al terminar la exposición de los profesionales. ¿Es el de esa María Elena? ¿Sí? La pregunta dice esto. Tener que acompañar a un niño todo el tiempo, ¿no constituye un fracaso del proceso de inclusión educativa? Si la escuela no enseña, si su maestro, maestro de Agustín, es la maestra integradora, eso quiere decir MI acá, la maestra integradora. ¿Es alumno? A ver, la maestra integradora de Agustín trabajó muy intensamente, hace tres años que está trabajando con él y fue necesario eso porque Agustín no podía empezar a hacer nada si no estaba con otra persona que lo guiara, digamos, en relación a qué hacer. Conmigo también hace eso. Ahora, Agustín, les cuento que en este momento está en quinto grado. Yo llegué hasta tercero en la presentación que hice. Agustín está produciendo solo en este momento y la maestra integradora no va a ser para siempre. Un problema... De hecho, Agustín tuvo muchos problemas en primero y creemos que eso fue, entre otras cosas, ¿no? Pero eso fue porque se quedó muy solo en primer grado. Estaba muy solo y por distintos problemas que no vienen al caso, no se pudo incorporar, digamos, la maestra integradora hasta la mitad de segundo. Pero su cambio fue fundamental. Agustín en este momento está trabajando casi solo en la escuela y la maestra integradora ya está por retirarse. Pero bueno, eso. La escuela, de todas maneras, más allá de las relaciones que yo establecí entre lo que sucedía con Agustín y lo que la escuela decía, eso es una escuela con buena intención. Él tuvo, o sea, es una escuela, pero se le presentan los problemas que van más allá de esta escuela en particular. A Agustín se le plantearon muchos problemas cuando empezó el segundo ciclo, con cuarto grado, en este momento está en quinto, y está en esto mucho mejor que el año pasado. Los textos diferentes, los textos de sociología, la lectura de Ma Wolf, por ejemplo, es un técnico más justificado, es esperante. Pero bueno, muchas cosas las hemos tenido que pasar por alto. Bueno, eso. Y lo de las escuelas, la verdad que viniendo de una escuela de la uniformidad, la escuela de la modernidad fue eso, lo mismo para todo el mundo y todo lo que sabemos, para que se puedan de verdad integrar chicos, tienen que producirse cambios no solo en el sistema educativo, sino cambios culturales. Y eso va a llevar mucho tiempo. Además, que tampoco se trata de decir el agregamento, incluimos y fuimos a todo el mundo, no se trata de sentar a un chico en un grado, en una silla de la escuela, sino que eso implica todo un cambio de dispositivo pedagógico también. Hay una mirada diferente. Bueno. ¿Qué pasa con... Pasamos a Gustavo y nos seguimos. Yo tengo dos preguntas, las leo juntas, porque por eso se pueden comentar. Una dice, la idea es analizar la modalidad de producción de conocimientos con un instrumento cuyos supuestos no compartimos, con un instrumento que contrabandea principios opuestos a los que sostenemos en nuestra práctica. Y la otra dice, ¿Pensás que el dispositivo de integración escolar, que no contempla la singularidad, tiene una relación con una mirada, foco o posición mercantilista? Y agregarnos una pregunta importante. Nos seguimos preguntando, ¿Dónde está Santiago Maldonado? Me parece que son preguntas importantes estas. Yo siempre me acuerdo, hace muchos años, hace como 20, en el equipo al que pertenezco, la Cátedra de Psicopedagogía, discutíamos justamente esto, si seguíamos o no usando el WISC que tenía todas estas cosas tan pesadas que sabemos que tienen. Y entonces, me acuerdo de una frase textual que dijo una compañera que estaba por sacarlo. Dice, si lo que queremos dar, lo podemos dar con cualquier caja de porquerías, ¿Para qué vamos a usar el WISC? Entonces, otros dijeron, así, una caja de porquerías. Entonces, otro dijo, pero bueno, justamente, como lo podemos dar con cualquier caja de porquerías, usemos esta caja de porquerías, que todos conocemos y que está tan estudiado. Entonces, no le digan al PAIDOS que nosotros decimos que es una caja de porquerías, pero tiene para nosotros ese carácter de pretexto, digamos, en el sentido de pretexto. Porque le hacemos decir cosas que no están previstas por la estructura de la entidad. Esto hacemos hablar con todos los instrumentos que usamos en nuestro modelo diagnóstico estándar, digamos. Este es un servicio que pertenece a una cátedra de la Facultad de Psicología y que necesitamos tener una cierta estandarización del diagnóstico porque tenemos que atender en un tiempo optimizado, digamos. Entonces, tomamos técnicas. Tomamos técnicas proyectivas, tomamos el CAC, tomamos gráficos, tomamos lectura y escritura, tomamos el WISC. Pero, en todos los casos, hacemos de cada uno de estos una lectura que no es la lectura oficial, sino que es una lectura a partir de producciones propias del equipo que lo que intentan es reinterpretar el material que se produce en cada uno de ellos desde otro punto de vista. Con este día de producción, es decir, que nosotros pensamos que no existen los datos observables. Ninguna de las técnicas aportan datos. sino que los datos los construimos nosotros a partir de la interpretación que hacemos de cómo produce el sujeto en estas situaciones. Entonces, la ventaja que seguimos encontrando al WISC es que nos plantea 15 situaciones distintas, ya armadas, en las que enfrentamos al sujeto con exigencias distintas, que son cosas que son necesarias para poder funcionar en la escuela y en la producción y en la producción de conocimientos. Y queremos ver cómo producen cada uno de esos contextos. Son distintos contextos para nosotros los subtests que nos permiten preguntarnos qué problemas le plantea esto a este sujeto y con qué lo enfrenta y con qué dificultades y cómo lo resuelve y cómo piensa esto que se requiere pensar en estas condiciones. Entonces, no lo interpretamos como déficit a las respuestas erróneas, sino que son preguntas que nos plantean. Bueno, ¿por qué lo piensa así? O sea, que nos plantea problemas más que plantearnos una respuesta cerrada del orden de la categorización, que es lo que en última instancia aportaría la lectura oficial, digamos. Y con respecto a la otra pregunta, yo creo que sí, que sí, por ahí me faltó otra carretilla mercantilización, pero se deriva directamente sobre todo del reduccionismo determinista que yo mencionaba en uno de los supuestos, el reduccionismo neurológico, lo que termina es en la medicalización. Entonces, también es una de las consecuencias directas de la categorización pensada en términos de anulación de la subjetividad, tal como plantea Patricia, tiene consecuencias directas la medicalización en el sentido del exceso de intervención a través de los medicamentos que intentan cubrir el trabajo psíquico y colaborativo necesario para afrontar esa problemática y taparlo mediante un objeto de consumo que es el remedio. Entonces, me parece que sí, que tienen consecuencias directas en cuanto a la posición mercantilista. Bueno, a ver, yo tengo dos preguntas, una que se centra más en la intervención en la escuela y otra que se centra más en los objetos, en los aspectos de las prácticas. Una plantea si intervenir en la escuela para que el niño se incluya en un proyecto educativo, es lo mismo que intervenir para que aprenda a leer, a escribir o sumar. Si incluir no es más validar la función docente en relación a ese niño que hacer que ese niño aprenda. Y si eso no es correr el riesgo de que quede fuera del conocimiento. A ver, yo ubiqué aquí un recorte en donde, a ver, creo que es una pregunta que solo se responde no podemos disociar, o sea, no podemos pensar que el aprender a sumar, a leer, a escribir en la escuela está disociado por fuera de la posición que toma el docente respecto a ese niño. ¿Sí? Por lo cual, trabajar con relación a la posición de aquel docente pueda tomar a ese niño como un niño, por lo menos en su grupo, y construir algo de un alumno ahí, digamos, ahí es donde va a cobrar sentido el aprender a leer, a sumar y a escribir. Porque construirlo como un alumno es construirlo como uno más en un grupo de pares, en un colectivo en el cual el trabajo y la producción en ese grupo de pares, la producción en ese colectivo es lo que le da sentido estar ahí. el estar atrás sentado con la maestra integradora fuera de ese colectivo puede ser una decisión, por eso yo planteo, me parece que acá lo importante es pensar en las decisiones, situar que uno está decidiendo y que uno se tiene que hacer cargo de responsable de los efectos de esas decisiones. Pero esto no, digamos, quita al niño de producir en el espacio o en el lugar que le da sentido que es en el colectivo que forma con los otros con los cuales está en su grado o en su sala. Por lo cual en estos tres minitos en donde ya teníamos las acompañantes designados y puestos a trabajar y me parece que también es un tema a pensar en el lugar de la maestra integradora que me parece que no es tener maestra integradora o no, es trabajar muy fuertemente en la función. en la función y en los lugares que va tomando la maestra integradora. Si no, reducimos a la decisión acerca de si es sí o no y caemos en las dualidades. Creo que como muy bien contestó la integradora la docente que apoyaba a Agustín es cuestión de trabajo. La inclusión desde ya hay que saberlo requiere trabajo y y lo que yo quería ubicar en esto es que trabajar y ponernos a trabajar desde la clínica psicopedagógica con niños que van a la escuela o que pretendemos que vayan a la escuela es situar el trabajo con la escuela como un eje fundamental y situar el trabajo con el docente como un eje fundamental y situar los límites de nuestro propio saber para encontrar el trabajo con la escuela como una necesidad como fundamental porque los docentes tienen un saber respecto a los niños que tenemos en el consultorio que nosotros no sabemos es un encuentro entre saberes diferentes específicos que hacen a un mismo niño en distintos contextos y que por lo tanto generan construyen diferentes problemas y que es en ese encuentro donde podemos pensar yo ayer escuchaba a Flavia Terigi me pareció como muy muy interesante ella en un momento lo voy a ubicar no textualmente pero lo que intenté ella ubicaba la necesidad de enriquecer a los docentes con una mirada que permita entender lo que responden los sujetos en diferencia porque muchas veces el problema es que el sujeto los niños expuestos a la comprensión del docente se encuentran con que el docente no entiende allí nosotros tenemos un lugar fundamental poder situar hipótesis acerca de las cosas y de las situaciones que el docente no entiende porque tenemos un saber que nos permite construir hipótesis permitir construir instrumentos y estrategias que deberán ser recreadas al interior del aula o de la sala porque no son estrategias que se pueden trascolar esta pretensión de que los maestros hagan lo que nosotros decimos que vamos a evangelizar a decirles como dice Norma la evangelización ¿qué hacemos los hijos? no vamos con lo que sabemos necesitamos escuchar al otro y construir opciones y como yo digo muchas veces tirar borradores para ver qué es lo que se puede reconstruir en el ámbito de la escuela entonces primera cuestión me parece que trabajar sobre lo que el maestro le pasa y poder validar y a veces recuperar su conocimiento y la construcción del diagnóstico que él hace respecto a lo que el niño hace allí adentro es fundamental y desde allí por supuesto es trabajar con todo esto que Flavia pedía ayer respecto a lo que podemos apartar para entender las diferencias en las construcciones en relación a los contenidos que se maniobran en ese espacio ¿sí? y ahí hablamos de los números de las letras de la lectura y de la escritura no sé si queda claro pero es lo que puedo contestar así leyendo la pregunta sin tener mucho tiempo de analizarla en profundidad y esta es una pregunta fuerte si la escuela crea subjetividad ¿qué sujetos creamos ante estas prácticas excluyentes de categorización nosográfica y de nomenclatura? yo creo que el riesgo es de que el sujeto esté en cuestión y lo vemos quienes trabajamos con problemas en el desarrollo en la clínica como llegan los niños que han atravesado sus primeros tiempos con intervenciones que no piensan que ahí hay un niño los niños llegan muy complicados muy complicados subjetivamente ¿sí? porque hay el eje puesto en el armado de ciertas conductas adaptativas deja por fuera quien debe sostener esas conductas ¿sí? entonces el riesgo es que nos encontremos con especies de mecanos o especies de niños estallados ¿por qué no hay quien pueda escucharlos a ellos y solo mirar lo que producen como conductas? yo creo que ese es un riesgo acerca de el que me interesaba como por lo menos empezar a alertar desde el trabajo en este punto de poder empezar por un lugar fundamental que es hacernos pregunta y desde esa pregunta al interior de nuestras prácticas es hacer pregunta a la práctica docente porque es desde ahí desde donde podemos empezar chiquito pero con efectos multiplicadores que van mucho más allá de cada docente con el cual trabajamos bueno esto dos preguntas en realidad son bastante parecidas entre sí tienen que ver con mi parte ya la contestó Patricia tienen que ver con a veces cómo trabajar con los prejuicios discursos etcétera de los sujetos de la institución ¿no? y la otra pregunta también va por este lado de cómo se logra la articulación entre el personal externo y el equipo escolar esto es posible cuáles fueron las sugerencias en realidad les cuento que de la situación en la que yo estuve hablando la escuela fue siempre muy respetuosa de las decisiones que el equipo tomó podía no parecerle podía decir como le dijera una vez a Cecilia en una adecuación de matemáticas ¿por qué tantos ceros? pero nada más que eso digamos o sea siempre nosotros hicimos mejor o peor lo que nos salió y lo que nos pareció lo más adecuado para el momento pero no es que la escuela tuvo una oposición a veces no entendía por qué como eso por qué tantos ceros y la articulación en sí es un tema complicado creo que ya se pensó bastante digamos Patricia también sobre esto ¿no? las sugerencias a ver cuando le dicen a Cecilia esto es un misterio no es un misterio le auténtico es un misterio ya le dice es trabajo bueno ahí la escuela también queda como fuera de entender por qué un nene que se suponía con un diagnóstico tipo TGDT a procesos diagnósticos podía haber construido lo que llegó a construir y las relaciones con los docentes a veces son complicadas no no tuvimos la misma relación con todos los docentes Agustina cuento que está en quinto grado en este momento pero bueno tampoco la escuela ha puesto obstáculos para hacerlo nosotros el año pasado cuarto fue un grado la verdad que el año pasado fue un año muy complejo para él era el cambio de ciclo cambiaban los textos entraban las ciencias sociales las ciencias naturales y tu infierno yo la maestra que había elegido Emma Wall que es una buenísima escritora pero es una escritora muy etafórica terrible para un n con las características de la escuela y la verdad es que con Cecilia hicimos lo que pudimos les tengo que contestar así eligiendo trozos eligiendo pedazos pero no tuvimos oposición digamos de la escuela en ese sentido la escuela acompañó aún sin entender demasiado lo que pasa es que en una escuela hay muchas personas vos tenés los directivos tenés los coordinadores de la escuela tenés los docentes todos con diferentes formaciones y a veces a uno le sale mejor y a veces no lo que hicimos en cuarto que de verdad fue muy complicado fue en un momento estaban trabajando los chicos con dos novenas al mismo tiempo dijimos una por favor o sea una cosa que casi como lo de tal para Agustín era muy difícil con una bueno pero este año en quinto él también se fue adecuando digamos y el estilo del trabajo del maestro es la misma maestra que la del maestro yo te pronuncia la verdad que sí yo creo que Cecilia me estaba haciendo un chiste me dice ¿qué es tu madre? me hizo un chiste porque a veces se trabaja y con muchas a ver Agustín es un niño que se enoja y supone que puede callar y vamos a tener la sesión que puede hacerlo en la escuela y ha tenido episodios en la escuela complicados pero no quiero insistir su maestra integradora funcionó como acompañante terapéutico que es un psicólogo les cuento y fue una contención enorme para Agustín si no Agustín no hubiera podido ser sostenido en la escuela él tuvo experiencias anteriores a los 3 años catastróficas y también no encontró el equipo en el estado que había sido compulsado o sea que bueno nosotros ahí las como y explicamos por qué por qué este texto no va vamos a cambiar el texto vamos a simplificarlo hemos restrito el reescrito texto para trabajar con Agustín pero nunca tuvimos la oposición de la escuela ¿sí? y creo que Agustín y su maestra se fueron entendiendo los maestros que fueron diferentes este año con Agustín por supuesto que comenzamos con esa con los directivos y con todo pero creo que el tema es que por sí un tema complejo mucho más allá de esta escuela particular o de este chico o sea se necesitan muchos años en cambio de cultura hay que cambiar todo el dispositivo pedagógico bueno chao muchas gracias muchas gracias gracias por la presencia de todos y por seguir construyendo un puente de diálogo entre la educación entre la escuela los docentes y la psicopedagogía y los profesionales los esperamos en las próximas mesas gracias